¿Por qué dan calambres? Doctor, ¿por qué son y por qué dan calambres? Los calambres son una contractura involuntaria, de intensidad muy fuerte, dolorosa, que se presenta de manera súbita. Estos calambres se producen por un esfuerzo de un ejercicio intenso. ¿Cuál puede ser la causa de estos calambres? Puede ser deshidratación, puede ser trastornos hidroelectrolíticos, procesos inflamatorios como las flevitis o por ejemplo procesos inflamatorios del sistema nervioso como la asiática, pueden producir calambres. Doctor, ¿qué hacer en caso de que me den los calambres? Como acabamos de decir, es una contractura aguda de un músculo, el cual debemos estirar, el cual debemos generar una extensión para hacer que este músculo se relaje. Debemos generar un masaje suave sobre este músculo también para que mejore la circulación y se pueda relajar el músculo y no permanezca en un estado de contractura. También es muy importante que antes de hacer ejercicio estemos muy bien hidratados, porque la deshidratación es una de las causas que se produzcan estos calambres. Los calambres los podemos clasificar en tres tipos, como son los calambres de músculo liso, los calambres de músculo esquelético y los calambres nocturnos. Los calambres de músculo esquelético son los que encontramos a nivel de la pantorrilla generalmente, que ocurren en la noche. Como ya les acabé de decir, lo más importante es estirar este músculo, generar un masaje suave encima de este y tener una buena hidratación. Alcaldía Mayor, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá, mejor para todos.